Como no, está con nosotros señores Manuel Almanza, el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de San Francisco de Macorís. Con él vamos a conversar acerca de temas económicos, el tema comercial, las expectativas de crecimiento económico, necesidades y reclamos del sector de esta ciudad, el sector mayorista, el sector del comercio, básicamente. Manuel, buenos días. Buenos días a ustedes aquí en el CED, buenos días. Para mí es un placer compartir con ustedes. En este espacio especial que Telenor ha llevado a cabo, o está llevando a cabo con motivo de las Selecciones 2024, de verdad, un gran privilegio para mí. La gracia a usted ante todo por estar aquí acompañándonos. Es parte de nuestras responsabilidades y para eso estamos. Muy bien, el tema económico es importante y podría determinar marcar un voto. Eso está por descontado, digamos, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Cómo tú ves el tema? O sea, ¿cómo ha estado la República en los últimos tiempos? ¿Y cómo podría afectar incluso en la desazón de la gente de no ir a votar? Sí, fíjate que no sé qué ha estado pasando. En los últimos años ha habido una abstención muy alta. El porcentaje, de hecho, de lo que se ve hoy día en movimiento ya de inicio, es que va a haber una abstención. Entonces, hay que ver realmente qué está sucediendo. Si es que la propuesta de los diferentes candidatos no está llenando las expectativas, o es que la desconfianza de la población ya haya llegado a tal nivel que no confía mucho en las propuestas que tienen los candidatos. Es un poco preocupante esa situación. Y creo que nosotros también como ente de desarrollo del comercio, también la parte social que tiene que estar amarrada, porque va una amarrada con la otra, para poder entonces establecer lo que es el desarrollo social, económico, de lo que es la provincia de Duarte como nuestra provincia y de nuestro país. ¿Cuáles son esas principales demandas, Manuel, que tienen ustedes? Como en este caso, ¿verdad? Es la asociación que reúne a todos los comerciantes mayoristas de acá, de San Francisco. ¿Cuáles son esas principales demandas que ustedes entienden que en un nuevo periodo, que en una nueva gestión, sea quien sea el que gane, tiene como reto con nosotros y con ustedes como comerciantes? Muy bien. Fíjate que se han venido solicitando una serie de demandas del comercio. Son necesidades ya de urgencia, que la gestión que venga a encabezar ahora este cuatremio debería tomar medidas sobre ello. Fíjate que el anticipo, el anticipo es un asunto que lacera la economía del empresariado y afecta muchísimo, porque tú tienes que anticipar un dinero para luego recuperarlo. Recuperarlo. Si tú te vas a pagar... Para dar un impacto de algo que tú no has vendido todavía. Que tú no has vendido. O sea, que es un asunto que evidentemente no sé cómo todavía a esta altura juega no le han buscado la solución a eso, porque afecta de manera directa al empresariado. También tenemos el asunto del punto 15, que fue un asunto que se estableció en aquel entonces, en el cuatremio 2000, 2004, por las situaciones financieras que se presentaron, y que se dijo que iba a ser algo temporal, pero ya estamos en el 2024. 20 años. 20 años y todavía sigue ahí. Fíjate que tú... ¿Ese es el punto 15, que es el pago de los impuestos, el impuesto que te cargan cuando tú haces un pago bancario? Fíjate que si tú vas a pagar un préstamo, tú tienes que pagar un punto 15. O sea, que es algo como que, ¿verdad? Como que afecta directamente. Además de los intereses. Además de los intereses que son sumamente altos, que hoy día también los intereses han estado subiendo, entonces eso limita la inversión. Que debía ser al revés, porque si tú estás pagando, debiera de premiarse. Claro, exactamente. De no de castigarse. Exactamente. Entonces, esos son de los principales temas que tenemos el comercio, que nos afecta directamente. También tenemos el tema de la cesantía, que se ha estado solicitando hace muchos años, que exista una especie de seguro, para que cuando el colaborador salga de la empresa, pues la empresa no se vea afectada con ese pago. Porque cuando tú sales, un empleado se te va, entonces tú tienes que pagar entre un 20 a un 25% de esos salarios que habías recibido. Y a veces ese dinero las empresas no lo tenemos disponible. Y eso también afecta bastante. Cuando a una empresa, por ejemplo, se le van 4 o 5 empleados, fácilmente tienen que ir al banco a solicitar un préstamo para poder liquidar a esa gente. Y si tienen más tiempo en la empresa, ¿verdad? Imagínate tú, ya tú sabes. O sea, que es un tema que debe de prestarse la atención. Y el gobierno, el que surja a partir de este día, ya que es un día tan importante para la democracia de nuestro país, y esperemos que todo transcurra con civismo y con moderación, como debe ser. Y que sea electo el que tenga la mejor propuesta, o el que entienda la población, que pueda hacer una mejor gestión. ¿Qué ustedes esperan de una nueva gestión acá? Muy bien. Pues bien, nosotros entendemos que debe de... Bueno, de hecho, en la expoferia pasada, nosotros hacíamos un llamado al presidente de la república y le solicitamos que nos interconectaran las redes de ferrovial. Evidentemente, tú sabes que hoy día se está trabajando con el Transvía de Santo Domingo-Santiago. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la clase política y al empresariado y a la parte social de que nos unamos y hagamos los esfuerzos del lugar para que ese Transvía también pueda venir a San Francisco de Macorís. Evidentemente, que eso nos ayudaría porque habría una circulación y una interconexión con toda la provincia. De hecho, una obra de suma importancia para nosotros los nordestanos, que debería ser lo que es la carretera a San Francisco-Río San Juan, que es una demanda por muchos años. Tú sabes que esa parte por ahí, por las diferentes vías que tenemos acceso a llegar, el tiempo es demasiado largo. Sin embargo, con una conexión directa desde San Francisco a Río San Juan, estaríamos hablando de, qué sé yo, tal vez 45 minutos como máximo. Podría ser una hora. Una hora. Podría ser una hora. ¿Verdad? Si la carretera está buena porque el único pedazo que está malo es del río Boba a Palmarito. Ya de Palmarito en adelante hasta Río San Juan la carretera es buena. Correcto. Es una carretera asfaltada. Entonces, entendemos que esa es una de las principales necesidades. También entendemos que el asunto del apoyo que se les brindaba a las MIPIMES, los centros de capacitación que existían, que en esta gestión, no sé por qué, la mayoría han sido clausurados. Entonces, los centros MIPIMES te brindaban un acompañamiento, una asesoría, tú tenías dónde acudir cuando tenías cualquier solicitada, necesitaba cualquier orientación. Entonces, eso, de manera directa, viene a brindarle un apoyo al empresariado porque te ayuda a desarrollar tu propia empresa y tu propio negocio. Además de que hay un tema, por ejemplo, que los gobiernos no han querido enfrentar, lo que es la informalidad, que lo que hay que tratar de buscar la manera es de que esas personas informales entren al sector, pero con tasas módicas de inicio que se le puedan brindar. Tú dices que paguen impuestos. Que paguen impuestos y que ellos vean incluso que hasta para fines de un préstamo en una entidad financiera, eso les va a ayudar, porque entonces ya son entes que corroboran y aportan al desarrollo social y económico de nuestra provincia, en este caso. A propósito de eso, Manuel, mira, se viene hablando hace ya unos años de que desde el mismo gobierno anterior, del de Danilo Medina, era necesario hacer una reforma fiscal, que este gobierno ha aguantado la reforma por diversas razones. Bueno, este gobierno comenzó con el tema de la pandemia, no se iba a poner una reforma de ese tipo en medio de ese proceso, y que ahora, en este nuevo periodo, salga quien salga como presidente de la república, ya sea que se quede el presidente Abinadero o que alguien más gane las elecciones, tiene que enfrentar el tema económico con una reforma fiscal. ¿Qué opinan ustedes, los comerciantes, y cuáles deberían ser los puntos básicos de esa reforma? Entendemos que ya esa reforma no puede, ya no aguanta más, espera, porque hay una situación que hay que buscar la vuelta, porque hay un déficit que cada día viene aumentando. Lo que sí entendemos, que si, por ejemplo, analizamos las diversas variables que existen, se pueden tomar algunas cosas, por ejemplo, que se incrementen, pero otras podrían disminuir, y entonces por eso es que se habla de una reforma integral, que no será más por cargar, porque ya hoy día el empresariado no soporta más cargas impositivas. Lo que entendemos es que si ampliamos, por eso te decía, de ampliar la base, entonces los impuestos pudieran hasta bajar, si se amplía, porque tenemos una informalidad de más de un 52%, o sea, es demasiado. Entonces, eso también, de una manera u otra, carga al gobierno en los diferentes mecanismos de ayudas sociales, porque son gente que no están reguladas, no presentan ningún tipo de aporte, pero sin embargo, el Estado está obligado a ofrecer los beneficios básicos. Hay un tema, sí, que quisiera tocar, y es que decías, Manuel, que el tema social también, de cierto modo, les afecta a ustedes. Sabemos que San Francisco de Macorís es un pueblo muy aguerrido, y que siempre está, ¿verdad?, defendiendo sus derechos, pero el tema, y siempre hay reivindicaciones, y sabemos, pues, que el tema de las huelgas es una inquietud que tengo, y quisiera escuchar. ¿Cómo inciden ustedes, y qué alternativa quizás ustedes como empresariados puedan, pues, brindar o dar, dado de que lamentablemente son los mayores afectados de esta situación, y que a veces al final es que pueden, pues, ponerse de acuerdo, a veces no, y qué esperan ustedes, como comercio, como gobiernos, autoridades locales, poder mejorar esta parte, y que no afecte tanto, porque anteriormente, señores, uno, cuando yo era más pequeña, uno iba al colmado, y podía salir, y no era tan así como ahora, que lamentablemente uno no puede moverse, en ocasiones, que hay esos llamados que aterran, si se quieren. Sí, fíjate que, quien tiene el honor de dirigir las palabras hacia ustedes y a los televidentes, yo soy un luchador social, yo soy miembro del Consejo de Desarrollo del Municipio de Las Guaranas, pero una lucha cívica, haciendo las gestiones del lugar, pero no estoy de acuerdo con esas reivindicaciones, que en aquel entonces tuvieron sus frutos, pero que ya hoy día deben de ser erradicadas, eso de quema de neumáticos, eso afecta el medio ambiente, eso no afecta directamente a nosotros, ese humo que luego después se nos va a los colores, nos enferma, destruir lo que ya se ha logrado con tanto esfuerzo y tanto sacrificio, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Entonces, lo que siempre le hacemos un llamado a los diferentes grupos de las reivindicaciones, es que nos unamos todos como grupo, ¿verdad? para tanto el comercio, las autoridades, ellos como luchadores sociales, y que busquemos las vías necesarias para llegar a donde esos funcionarios que van a resolver los problemas. Porque muchas veces, por ejemplo, tú no puedes estar en contra de la persona que te va a resolver tu situación, y además de que es una responsabilidad de ellos como funcionarios. Entonces, fíjate que en los últimos años, San Francisco de Macoría ha tenido un despegue extraordinario en lo que es el comercio, incluso multinacionales llegando, que antes no venían, no venían justamente por el tema de la huelga, e incluso empresas que estaban aquí en San Francisco, que se fueron por el tema de la huelga, porque la paralización constantemente, no podían trabajar, entonces se decidieron ir, pero como que eso ha ido cambiando un poco, y ya, por ejemplo, está llegando ese nivel de confianza, esa paz que se respira en San Francisco de Macoría, y eso es lo que esperamos, estamos abiertos a diferentes representantes de los grupos sociales, cuando necesitan, nosotros podemos hacer un canal para gestionar y ir a donde los funcionarios que hayan que ir, porque los funcionarios tienen la responsabilidad de resolver las necesidades básicas de nuestro pueblo. Bueno, mira, cuando nos fuimos al reportaje de Robinson, yo te decía que tenía una pregunta, precisamente siguiendo el curso de la pregunta que te hizo Maridalia, ¿tú crees que el comercio local, a diferencia de lugares como Santiago y La Vega, no ha sido lo suficientemente activo para apoderarse del liderazgo político y social de San Francisco de Macorís? O sea, que como que medio ha dejado que estos grupos hagan todas las huelgas que quieran. ¿Qué tú opinas, Manuel? Yo pienso que, a diferencia, por ejemplo, de, voy a ponerte un pueblo que nosotros tenemos que usar como referente, y es Santiago. Sí, sí, sí. Santiago no se da en las huelgas. No, no, no. Santiago ya, por ejemplo, Entonces, ¿qué es lo que ha salido a relucir? Esa es la idea que yo tengo. Es que en Santiago, el empresariado, ellos son competidores uno con otro, pero al momento de que lo vaya a afectar, ellos son muy unidos. Incluso, yo recientemente mencionaba en una reunión de directivo, por ejemplo, cómo Santiago ha logrado cosas que ningún otro pueblo ha podido lograr. Pero incluso, fíjate, hasta el presidente ya fue de Santiago que salió, la Binader, la vicepresidenta, y todas las cosas que han podido lograr en base a la unidad. Yo pienso que si San Francisco y la provincia de Duarte, con tantos líderes empresariales que existen, y los diferentes líderes sociales también, y la parte de política, si nos unimos y hacemos un plan de desarrollo, pero tomando en cuenta las prioridades, no porque me beneficie a mí un proyecto, una obra, no. El colectivo. La prioridad, tomando como eje central lo que es los ciudadanos, como debe de ser. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que potenciar para poder seguir convirtiéndonos en una Santiago, a nivel de la unidad, y que el empresariado asuma con responsabilidad, porque, como bien tú dices, a veces uno teme a que esta anarquía, porque mira, cuando tú tienes la libertad de abrir tu negocio, tú no estás obligado a abrir un negocio porque hay un movimiento. Tú puedes abrir. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú abres, entonces van y te tiran bombas. Entonces te hacen un sinnúmero de cosas que tú, para evitar una situación, a veces mejor tú cierras. Porque... No, y tus empleados tampoco acuden. Y es un riesgo. Y tienes razón. Para los empleados, los clientes. Entonces, porque fíjate que, la joven ahorita decía que el comercio es más afectado, pero yo, en una entrevista que tuve, le explicaba el porqué el más afectado es la población de escasos recursos y más vulnerables. Porque yo decía, por ejemplo, ahí estamos nosotros en Las Guaranas. Que por el tipo de actividad comercial que tenemos, tenemos básicamente de todo un poco. Entonces, tú vives allá en Las Guaranas y hay una huelga. Y me obligan a que yo cierre. ¿Qué pasa? Cuando tu niño tiene una necesidad, cuando necesita la leche, cuando tú tienes que irte a trabajar para después llevarle los 200 pesos a tu esposa para que compre la comida. Entonces, no van a comer ese día. Los niños no se van a alimentar. Entonces, lo más afectado es la población. Lo que pasa es que a veces, por el asunto del ego y el liderazgo que queremos... que la gente entienda que somos los protagonistas. Entonces, no vemos ese tipo de cosas. Mira, hay una cosa. Mi abuela era una mujer muy sabia y decía, el corazón de la Uyama nada más lo sabe el cuchillo. Entonces, yo creo que... Eso lo traigo a colación porque, yo digo, el comercio sabe exactamente qué se pierde, qué se pierde cuando se hace una huelga. Aquí no se ha cuantificado. Yo no sé, Maridalia, si en un momento hay algún trabajo de la universidad que se contabilice cuántos millones de pesos circulan a diario en San Francisco de Macorís y cuánto deja de circular cuando hay una huelga. Claro. Ahora, a los que hacen las huelgas no les importa porque hay una cosa. Ellos no tienen comercio. Exactamente. No pierden económicamente. Exactamente. Ahora, ustedes sí. Por eso yo decía, si el comercio tiene el liderazgo social, político de una sociedad, va a saber exactamente lo que puede pedir, cuándo lo puede pedir y cómo lo puede pedir. Exactamente. Y también constituye un grupo de presión. Claro, claro. Eso no quiere decir que desconozcamos a los grupos. No, no es eso. Es integrarlo más bien. Claro, claro. Y cambiar el método. Por ejemplo, yo pienso que... Cambiar el método creo que es lo primero. El método es lo primero. Por ejemplo, fíjate que San Francisco o la provincia tenga las necesidades cuantificadas. Son estas. Un representante del comercio, un representante de los grupos sociales, los representantes políticos. Y hacemos una rueda de prensa. Entonces, eso llama la atención más que paralizar el pueblo que al fin y al cabo lo que más nos perjudicamos somos nosotros mismos de una manera u otra. Claro. Indudablemente. Eso es verdad. Bueno, y quiero como que hacer hincapié también en lo que decías ahorita del tren, sería, ¿verdad? Sí, sí. Como está en Santiago, pero también yo creo que en San Francisco de Macorís hace falta ese transporte interurbano. Estamos creciendo. Ayer decía una señora en una tienda de accesorios que recientemente se instaló acá. Ya tengo menos razón para ir a comprar a Santo Domingo porque ya está casi todo por acá. Correcto. Pero también se necesita ese transporte interurbano. Senovía está pegadito aquí de la salida a Santo Domingo y lamentablemente ya después de las cinco de la tarde, de las seis, ya no cuenta con un transporte público y ojalá pues que eso sea también algo que pueda tomarse en cuenta de una onza o otro transporte que pueda movilizar las secciones y la parte rural para que pueda pues comprar y asistir a los diferentes establecimientos. Bueno, y habíamos, estábamos cuando te interrumpimos, estábamos en el tema del liderazgo. El transporte. Sí, hablaba del transporte interurbano que también hace falta. No sé si quieres aportar algo ahí. Sí, sí, realmente yo por ejemplo me fui a la parte macro, a la parte de Transvía, ¿verdad? O Ferrovial. Pero realmente el tema de transporte es una preocupación en nuestro país porque es que no existe ese transporte confiable y seguro. Solo en la Avenida Libertad están de noche. Exactamente. Entonces eso es algo que también es un tema de enfrentar porque tú sabes que al momento de tú hacer esa inversión entonces quizás pudiera afectar a un sector pero simplemente ese sector que estaría siendo afectado pues entonces reubicarlo, crearle otras fuentes de empleo para que entonces no se vaya a desemplear más personas. Pero sí hay que buscar una solución al problema de transporte. Es un problema a nivel nacional y que San Francisco no está escaso a esa situación. Entonces por ejemplo tú ves muchas veces como algunos vehículos ya que ya las condiciones no son las más adecuadas andan circulando entonces ahí hay una inseguridad para los y la cantidad de personas que le montan. Es un tema un poco delicado pero sí debería de venir una autoridad que deba de enfrentar eso con responsabilidad y porque muchas veces lo que piensan a veces es el costo político y muchas veces hay decisiones que saben que hay que hacerla pero mira si hago esto entonces después estas personas no van a apoyarme y tú sabes que se maneja mucho la parte política tomando en cuenta lo que es el costo político más adelante. Así es Manuel mira un tema que me preocupa siempre me ha preocupado es el tema de la producción agrícola sobre todo en el tema de la parte comercial de la producción porque regularmente el campesino que siembra o el productor agrícola que siembra tiene unos precios muy bajos in situ en el lugar donde saca su producto pero cuando llegan al consumidor llegan altísimo yo te pongo un ejemplo yo no sé cuánto estará pero no creo que pase de más de 20 pesos el la el Mapuey es un viver que a mí me encanta pero in situ está barato y llega a la ciudad a 80 pesos la libra entonces desde tu visión como comerciante como parte de la directiva ¿no? de los mayoristas de acá ¿cuál es tu visión para el termo? porque ahí el gran problema es la intermediación ¿cuál es tu visión? ¿qué es lo que tú piensas? ¿cómo manejar ese tema? para que el campesino incluso reciba una remuneración adecuada por su producto y también el público finalmente el consumidor final se beneficie de eso fíjate que con la producción agrícola como yo el otro día estaba en una reunión porque yo por ejemplo estoy en la parte empresarial pero yo he estado también vinculado en la parte agrícola de hecho tengo un hijo un hijo mío que es agricultor la zona es totalmente agrícola fíjate que justamente ayer yo estaba salí a hacer un recorrido con un amigo que trabaja para una factoría hicimos un recorrido por Nagua todo eso pueblo por ahí cercano y comentábamos esa parte que por ejemplo que los precios del arroz tienen un precio normal y cuando entonces la zafra entra de lleno entonces como que porque le bajan 100 pesos a la fanega y son miles y miles de fanegas que se compran entonces eso de una manera u otra va a afectar al productor agrícola y a veces entendemos que como que desde el estado debe haber una mayor garantía para el productor agrícola por ejemplo porque muchas veces el productor agrícola deja la suerte que trabaja va por ejemplo y cuando su cosecha ya está entonces resulta que lo presta en el suelo y a veces no tiene ni para cubrir los gastos ni los costos que ha invertido en la misma situación si tuviera un por ejemplo una protección por el estado que le garantice que pueda recibirse un precio cómodo verdad para que le pueda ser rentable su negocio y también que al consumidor le lleguen los precios a un precio módico pero un asunto más de intermediación fíjate que aquí interviene de manera muy directa en esto lo que es el transporte el transporte los combustibles que es sumamente siempre tan alto que también hablamos que el combustible es de lo más alto que tenemos en la región eso nos afecta de hecho ahora mismo hay una situación que se está presentando fíjate tú hablaba ahorita del gobierno cuando la pandemia vino el inconveniente con Ucrania Rusia ahora también esta situación entre Palestina e Israel también nos afecta porque las empresas navieras han tendido que cambiar las rutas por asuntos de seguridad para proteger tanto las personas que van y también las propiedades que traen ahí las mercancías entonces eso ha incrementado los fletes que ahora mismo están casi otra vez como cuando estuvieron pasando la pandemia un flete por ejemplo que costaba 1.500 dólares 3.000 dólares ahora anda por los 6.000 8.000 dólares y se espera que puedan subir aún más incluso eso pudiera en algún momento traer algunas situaciones con algún tipo de mercancía que quizá pueda llegar a escasearse por el inconveniente para el flete mira en algún momento tendremos que volver contigo quizás en de mañana porque la provincia ecoturística también quería tocar que falta para impulsar pero ya el tiempo se nos aborda hay un tema que yo quiero tratar contigo y vamos a ver si hacemos un acuerdo contigo y nos juntamos en de mañana en algún momento para hablar del tema del arroz DR-Cafta y el 2025 y el 2025 y el 2025 ¡Gracias!